Cerro hecho a mano de adobe y cantera que ha visto pasar mi vida entera Libre y soberano es mi estado por hombres y mujeres que aquí han luchado Ríos y lagunas, aguas termales, valles y montañas, sus volcanes En la paz se tepeyolo, al dios del fuego se adoraba En San Francisco y Amalucán, la nueva era comenzaba Cuando Cholula en su esplendor brillaba En Cueclas, cuapan ángeles fundaban Puebla, Puebla de mi amor Es Puebla, de mi corazón Puebla, yo tengo un amor La real audiencia de la nueva España Con franciscanos la ciudad trazaban Angelópolis la bautizaban Y en 1531 fundaban Puebla, Puebla de mi amor Puebla, de mi corazón Puebla, yo tengo un amor Juan Epo, Museno, Rosainz Antonio Sesma y los hermanos Serrán Un Rafael, Insusa, Bernal Gómez, Pedraza y una Carmen Millán Altagracia, Calderón Ignacio, Zaragoza y muchos sin nombrar Tecnología y modernidad Mucha cultura y diversidad Ecoturismo, la gran ciudad Y en la comida no hay nada igual Puebla, Puebla, Puebla de mi amor Puebla, de mi corazón Puebla, yo tengo un amor 217 son tus latidos Y en cada uno de ellos Estamos tus hijos Hombres y mujeres De guerra o de paz Tu gran arquitectura Te hace especial El Cuauhtémoc y los fuertes Al futuro vete frente Presagiando un buen camino Porque los ángeles van contigo Puebla, Puebla, Puebla Puebla, Puebla de mi amor Es Puebla, de mi corazón En Puebla, yo tengo un amor Puebla, yo tengo un amor Puebla, yo tengo un amor Puebla, yo tengo un amor